bueno aquí tenemos ya el curtido quería mostrarles el curtido que vamos a ocupar hoy día para lo que es la pusiada que tenemos ya tenemos listo lo que es el curtido está muy rico y también la salsa de tomates para las pupusas que está entonces esto vamos a ocupar para todas las cosas que vamos a hacer ahora bueno yo aquí les muestro un poco de la salsa porque es más la que he preparado pero aquí les muestro intersistente la salsa a mí nos ha quedado muy rica muy deliciosa para que acompañemos las pupusas que vamos a hacer ahora para los invitados que tenemos así que esperamos esperamos que nos vaya bien con los que son las pupusas que terminemos de hacerlas las que tenemos que hacer son aproximadamente como les había dicho son 100 pupusas y aquí tenemos un curtido ya listo para sus pupusas para esos invitados muy buenos días sean todos este les saluda ahorita blog sean todos bienvenidos pues este día vamos a preparar este pupusas este día quiero que nos acompañe porque vamos a preparar este unas deliciosas pupusas vamos a hacer pupusas porque tenemos invitados a la casa y pues tenemos aproximadamente tenemos pensado hacer aproximadamente de 100 pupusas entonces pues a vamos a yo he comprado porque este la quieren quieren comer quieren probar de lorojo y de flor con queso entonces para eso hemos hemos comprado lo que es este lorojo aquí está miren ya lo tenemos aquí ya está lavadito lo vamos a cortar y lo vamos a mezclar con el queso y voy yo voy a también voy a hacer aproximado de unas cuatro bolsas de harina de de masa para tenerla ya lista voy a mezclar lo que es frijoles con queso también para hacer el preparado para las pupusas de frijol con queso entonces este pues vamos a ir compartir un poquito de todo lo que vayamos haciendo hoy día y pues esperamos que sea de su agrado acompañarnos a ver cómo nos va el proceso a ver cuánto cuánto nos tardamos en hacer las pupusas a ver si alcanzamos a hacer las 100 pupusas que no que no tenemos a propuesta preparar para cuando ya vengan los invitados pues ya estén las pupusas ya preparadas vamos a ir mostrando lo que el proceso de toda esta comida pues gracias a todas aquellas personas hermosas por acompañarme este día gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares sean todos bienvenidos y pues acompáñanos gracias pues estos son todos los ingredientes que tenemos este día para preparar las pupusas que vamos a hacer aquí tengo lo rojo la harina para que para las tortillas para la masa y tengo queso tengo mezclado con queso amarillo y frijoles y tenemos más que eso aquí que vamos a utilizar para los frijoles así que a este voy a ir compartirles un poco todo lo que vamos a hacer este día a cocinar y pues gracias por acompañarnos a preparar esta comida para los invitados que vamos a hacer hoy día esperemos que les guste que les encantan las pupusas y pues gracias por acompañarnos aquí estamos ya este con el queso aquí ya estamos preparando ya cortamos en lo rojo infinito pues ya estamos ya lo pusimos al queso estamos preparando el queso ya para tenerlo listo ya para las pupusas y así nos va quedando miren bueno aquí ya tenemos lo que es la masa ya está preparada la masa ya lo tenemos ya lista para comenzar a echar la pupusas y tenemos lo que es el quesillo o queso mozzarella ya con lo rojo cortadito y tenemos lo que son los frijoles frijoles ya mezclado con queso todo esto ya está listo solo para poner ponernos ya a echar las pupusas entonces creo que ya vamos a comenzar porque como que ya nos tarda un poquito la tarde y pues son como 100 pupusas las que tenemos que hacer entonces tenemos que echarle tenemos que espalmearle duro para poderla tener ya para la cierta cierta hora verdad así es de que ya vamos a comenzar y esperamos que nos acompañe y vamos a ir ahí y este final un poquito todo lo que vamos a ir haciendo transcurso de nuestra de nuestra hecha de las pupusas y y pues cuando ya comienzan a venir la nuestros invitados pues gracias por acompañarnos y vamos a ir mostrando los pedacitos de lo que vamos a ir haciendo gracias bueno aquí ya estoy preparando ya los comalitos para ya para poder comenzar a echar las pupusas ya están recalentados voy a usar dos este chiquito y este grandecito entonces es para que me avance la la pupusada verdad entonces para que me abunde porque si no pues este pues no a veces no abunda porque es muy pequeño los comalitos verdad y que no sean como los más grandes aquí verdad bueno así nos están quedando las pupusas ya están están cocinando y aquí también en otro otro comalito bueno aquí estamos ya como viajó postera está echando las pupusas entonces no 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 queda como ya como buenas haciendo pupusas verdad buenas salvadoreñas haciendo pupusas como dos como dos a salvadoreñas haciendo pupusas dando dándose aquí que duro con las pupusas nada en con en ¡Suscríbete! Bueno, aquí con mi hermana, aquí que me vino a ayudar a echar las pupusas, entonces aquí estamos palmeando con ganas para que salgan ricas las pupusas. Pupusas deliciosas. Aunque no lo crean, pero sí, son ricas y deliciosas. Bueno, aquí yo hice unas pupusas tamaño locas y miren aquí están, me están cocinándose, ellas no están cocinando. Estas llevan los tres ingredientes, llaman los rojos, queso y frijol. Pero pues también si uno las quiere con más ingredientes, le puede poner también. Bueno, mi gente, pues quería enseñarles esas pupusas que preparé, especialmente para ustedes, porque pues como les conté que les iba a llevar un poquito a conocer lo que estábamos haciendo, pues ya terminamos de hacer todas las pupusas que íbamos a preparar. Y pues gracias a Dios terminamos, mi hermana me echó la mano ahí. Y pues quería presentarles estas pupusas a ustedes, las hice especialmente para ustedes. Son estilo locas, miren, tamaño loca, tamaño loca. Aquí, miren, hice estas, le hice tres, ¿verdad? Para que la vean. Y aquí con su curtido, su salsita. Y pues aquí están, pues para que ustedes también puedan preparar este pupusas en su casa del tamaño que ustedes quieran y con los ingredientes que ustedes quieran. Porque le puede poner, una loca le puede poner chicharrón, le puede poner queso, loroco, todo junto y le queda muy rica, muy deliciosa, ¿verdad? Así que también quiero decirles muchas gracias por acompañarnos este día a cocinar, a mostrarles un poquito de lo que hicimos este día. Muy, muy contenta de poder hacer eso y muy contenta de que ustedes nos acompañaran también. Así que muchas gracias, bendiciones y pues les pedimos que si les gustó este video, pues nos regale un like, nos activa la campanita ahí, pues se suscriba. Y pues muchas gracias, bendiciones para todos, hasta la próxima.